Música Siempre son miembros de la iglesia y sus padres y sus padres por generaciones y yo había la bendición de de nacir en la iglesia y por eso la decisión a servir una misión fue muy muy fácil porque mis hermanos ellos sirvieron mis hermanos también mis padres y mis abuelos y por eso fue una decisión muy fácil Música Pero hay evidencias de que Dios no existe, como la mayoría de las personas creen en Dios, no hay personas que no creen en Dios y si dicen que no creen en Dios, lo dicen porque si nada más, porque nosotros en nuestro interior sabemos que Dios existe y no lo podemos negar, si lo negamos no hace porque decimos nada, por decir nada más pero Dios realmente existe Él vive Él guía hasta nosotros nosotros somos hijos de Dios y no hay alguien que pueda decir lo contrario, porque si lo dice lo dice sin saber eso es real nadie puede negar nadie puede negar que Dios no existe porque realmente lo hay Música sirviendo al Señor no hay nada mejor porque por supuesto yo voy a recibir bendiciones por eso y mi familia también y ya mi familia recibió bendiciones es casi un milagro es algo muy especial para llevar el nombre de Jesucristo sobre mi pecho bueno, es un llamamiento grande y mi actitud necesita ser algo especial y más o menos perfecto para llevar el nombre de Jesucristo